hola a todos bienvenidos a este nuevo hangout en el canal tomás claus en esta ocasión vamos a hablar una vez más de otro de los muchos misterios que tiene este gran país que es perú y para ello tenemos con nosotros a carri desde perú hola carri bienvenida hola tomás gracias por tu invitación gracias a todos los del chat y a todos los que nos van a ver también en diferido perfecto pues saludos a esta gente que tenemos en el chat saludos a juan carlos como al comandante por roja volcán o v miriam ochoa es un lín cuántico mate el bloqueado y todos los demás que vais a ir viniendo perfecto pues antes de entrar en materia propiamente dicha os quisiera recomendar que os suscribáis a la fanpage de carri todo tipo de misterios pone ella allí de de otras páginas mis propios hangouts mis hangouts ella los publica allí también el rey arturo a ver qué más tenemos monstruos amelia erhart todo tipo de misterios conspiraciones y también tenemos a su blog el blog el blog de carri lo que carri cuenta y el canal de youtube del del mismo nombre donde ella hace vídeos sobre misterios perfecto allí en el blog la última entrada es del tema del capaña antes de que carri nos lo cuente vamos a leer la entrada que significa el capaña significa camino real en algunos lugares este camino es conocido como incañán o camino inca posteriormente lo llamaron camino real por algunos cronistas si nos trasladamos mentalmente a esa época veremos caminos empedrados de 20 metros de ancho gradas que suben a más de cuatro mil quinientos de altura sobre el nivel del mar caminos sobre agua puentes colgantes cruzando ríos caudalosos corredores muy solitarios con chasquis corriendo con hilos anudados llamando llamados y pus corriendo de un extremo a otro por todo el imperio tropas militares de ahí visualizar el inca sentado sobre su anda adornado con plumas oro y plata es un camino muy bello pero a la vez muy hostil que conecta la costa del pacífico hasta la amazonia el capaña es una ruta mística no hay punto de comparación con los caminos romanos en el occidente o la ruta de la seda en el lejano oriente el capaña se extendía y comunicaba ciudades abarcaba ciudades desde la parte norte de argentina el norte de chile bolivia todo el perú y ecuador llegando hasta el sur de colombia permitiendo al inca controlar todo desde la capital en cusco a lo largo del recorrido del capaña se encontraban los tambos corrales para las llamas y centros ceremoniales entre los santuarios más importantes encontramos santuario de pucara ubicada en puno isla de amantani es importante se encuentra en la región puno pachacamac principal santuario de la costa central significa alma de la tierra el que anima al mundo y está ubicado en lurín los apús más importantes pairacaca considerado una deidad ubicado en el distrito de matucana en el departamento de huarochiri huascarán ubicado en el ancash hoy en día es una reserva nacional cuando hay ubicado también en ancash y yungay la fiesta más importante que unía a todos los pueblos de tawantinsuyo fue la de en mi opinión el camino del patrón aparte de ser muy misterioso y bello en mi opinión fue hecho para el inca el guerrero y hoy en día las personas que conozcamos a sí mismas y podamos vencer nuestros propios miedos ya que en el recorrido atraviesas por diferentes zonas geográficas que ponen a prueba todas nuestras habilidades y la actitud que ponemos al en la descripción en la descripción los links de este blog el canal en la fanpage suscríbanse y bueno carly porque decidiste tratar este tema del capaña bueno yo decidí hablar sobre el tema del capaña porque es un misterio lo que nos ha lo que nos han dejado los incas en todo en cuando cuando hicieron el tawantinsuyo pues es una si tú te das cuenta por el mapa que te mandado es una línea imaginaria que va desde argentina bolivia perú y hasta chile sin darnos cuenta es una línea como como pudieron si en ese entonces no tenían en el mapa que te mandado si en ese entonces no te digan no no tenían la geografía necesaria para saber ni tampoco tenían pues esa especie de de herramientas que nos dieran la que les dieran la latitud necesaria para que ellos pudieran pudieran trazar esta línea verdad entonces el capaña es eso el capaña es eso el capaña es el capaña es la línea es la línea imaginaria que recorre diversos santuarios diversas en tambos apus y demás pero yo me he tomado el trabajo de invitar de entrevistar a dos trae a dos narradores ahora orales uno es que chaimara y el otro es narrador oral de tradiciones peruanas y de tradiciones peruanas yo les he preguntado sobre el sobre el capaña y la opinión que tienen ellos así que aquí les voy a mostrar un vídeo a ver se ve todo más sí sí estás compartiendo fantástico hola mortales yo soy su amiga carri y este es un nuevo vídeo para lo que carri cuenta hola mortales yo trae aquí es para hablar sobre el misterio de capaña el capaña que pues son es muy misterios tiene tiene bastante centros ceremoniales tiene bastante enigmas no bastantes misterios pero quién mejor que nuestro amigo narrador oral joseguis guardia más conocido como papo cuentacuentos que nos va a hablar sobre él hola estimado amigo saludos a todos tus seguidores permítame compartirles brevemente algunos de los grandes misterios que encierra la gran red de caminos lo primero que se piensa es que es una gran red de caminos que servía de inclusión para que las tropas se desplacen servía para comunicar el vasto imperio incaico pero hay más esta gran empresa con la dificultad de atravesar desiertos montañas quebradas pudo haber sido realizada no solamente con el concurso del imperio incaico sino de sociedades pre-incas ahora el japa que no solamente es una gran red de caminos entre comunicantes sino también una gran ruta de conocimiento japa es conocimiento y eso nos lleva a hablar de la gran paridad que existe en la cosmobusión andina el conocimiento andino conserva la paridad dos elementos un maíz blanco, un maíz negro círculo, cuadrado, sol, luna veámoslo de esta forma si hace poco estamos jugando con geometría hacemos tres cuadrantes de acuerdo y tres pares hacemos nueve cuadrantes a estos nueve cuadrantes que son la perfección geométrica podemos incluirle su paridad su par el círculo si jugamos con los círculos sacamos la chacana inca pero que tiene de especial la chacana si hacemos estas divisiones vamos a encontrar lo que podemos hacer una diagonal que tiene de especial la diagonal como sería de sabio nuestros hermanos ancestros incas que ellos ya sabían que la línea perfecta era diagonal porque el planeta tierra tiene una inclinación diagonal y eso permite la belleza, la armonía de la naturaleza con los cambios climáticos que hay con ese pequeño cambio que hay en la curvatura se puede dar el pachacuti la transformación y empiezan los cataclismos y las cosas que todos queremos evitar pues bien, ellos han querido comunicarnos de que debemos de conservar esta diagonal y que tiene que ver con el japaq Ñan el japaq Ñan si nosotros pudiéramos si los invito a ustedes desde casa ampliando un plano del google maps si ampliamos y nos trasladamos a las zonas altoandinas a las zonas de Puno podríamos notar que el santuario de Pucará que estaría por acá Pucará la isla de Amantana Oruro Chauanaco Oruro tiene una equidistancia de 335 kilómetros y están en línea recta si continuáramos la línea recta llegaríamos a Cusco la línea recta nos prolongaría hacia Cajamarca y hacia Tumbes eso no es una casualidad eso es conocimiento de la perfección conocimiento y dominio de la geografía ubicar ciudades y santuarios y distantes en 335 kilómetros es un juego de sabiduría y el japaq Ñan nos lleva a pensar en ello el japaq Ñan era un camino sagrado que buscaba la perfección buscaba el autoconocimiento la virtuosidad el desarrollo la espiritualidad más allá de lo que nosotros como occidentales pensamos que solamente era una amplia red de caminos por eso japaq Ñan los invito a pensar en conocimiento japaq conocimiento y dime para seguir hablando de este misterio del japaq Ñan ¿quienes eran aptos para cruzar este camino? la gran red que eran dos una costera una altoandina y transversales que conectaban ciudades sagradas servían de vías de comunicación la tropa se abastecía se comerciaba pero hacer todas las rotas y a pie solamente estaba destinada a la nobleza a la panaca real porque era una búsqueda de la espiritualidad y del autoconocimiento de la paridad personal que estaba destinada pues a las personas pues líderes connotados porque tenían una formación espiritual diferente y aspiraban una sabiduría superior porque tenían llevaban los destinos no del vasto imperio uncaico algo más que agregar al misterio del japaq Ñan es que hablar sobre el japaq Ñan es altísimo en este momento solamente he querido llamar la atención de ustedes para que se conozcan de que aquí había una intencionalidad en la construcción de grandes ciudades y santuarios y que están alineados perfectamente en una línea red esa es una línea de la verdad la Cheja Lua pero acá precisamente tenemos a un narrador oral quechuaimara un conocedor de la comisión andina él es Mario Guaranjamaqui permítame presentarle para que pueda hacer uso de la palabra y alcanzarnos algunas precisiones más sobre el japaq Ñan quizás los dos orígenes Mario Guaranjamaqui él es narrador oral de tradicional de tradiciones andinas ¿verdad? también traductor conocedor del idioma quechua y aymara buenos días ¿cómo estás? ¿qué nos tienes para hablar del japaq Ñan? el 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 japaq Ñan? hacia el norte hasta llegar hasta Colombia y hasta el sur hasta llegar hasta Chile pero para esta expansión de la red perfeccionada por los incas obviamente lo dieron por los incas comenzando por pero el que más se extendió fue el Inca Pachacute el Inca Pachacute al expandir tanto al norte como al sur también se expandía el camino y se perfeccionaba a la vez ¿para qué? para poder transitar tropas mercadería, alimentación almacenes de comida y todo eso para las temporadas de sequía o etc. Los tambos o en quecho es tambos pero no solamente eso el camino Inca la red Inca iba por grandes santuarios grandes huacas los santuarios de la costa es Pachacama que es conocido Pachacama otro santuario es que está por acá que ahora ya poco se conoce pero sí está escrito esto es el de Pariajaja que está por acá Pariajaja Pariajaja también y también se habla de los atos de los grandes atos los atos de Huascarán Guandoy este de Salhatay ¿no? y también hablan del Coyurriti donde realmente se ha ido el Coyurriti la fiesta indígena más grande de América que eso realmente se hace en el Cusco en un centro que se llama el Coyurriti ¿no? es muy diferente al Intirrani ¿verdad? es muy diferente al Intirrani porque es es una unión de todos los pueblos con naciones de todas las de toda la nación indígena que está en toda esta parte de América la nación Jero la nación Nás la nación Chupimilcas la nación Chancar la nación este Cazamarca la nación este están las Lopacas nación Lopaca que hablan el reino de Guaymara los más ellos que hablan el reino de Guaymara ¿no? y los canas las sultanas que hablan el reino quechua y así acá se se junta pero luego del camino Inca los Huaris se extendieron hasta esta parte toda esta parte hasta acá y de acá vinieron todos los de Guanaco se encontraron pero nos preguntamos ¿qué pasó con estos pueblos? ¿por qué desapareció? ese es un misterio que así de cierta no hay todavía que nos puede dar las razones específicamente o absolutamente diciendo que este pueblo desapareció por tanto si estudiamos y todos son especulaciones pero todavía hasta el momento nos dicen ¿qué pasó con estos pueblos? hacia el norte en el Huari había otros pueblos estaban los Chibú estaban los Machica estaba este los Curi y etc otros pueblos hacia el norte y hacia el sur estaba el Tiahuanaco pero también había otros pueblos también en otros sueños Tocara el Fiyostán etc ¿no? entonces ¿por qué este mapa este camino Inca lo tenemos hasta ahora porque es una red de comunicación sagrada para aquel entonces y también es para ahora como verá ahora es considerado patrimonio cultural de la humanidad gracias a la extensa de 62.000 65.000 kilómetros cuando el kilómetro se extinció esto recorrer esto de junio a junio sería pues no verás años ¿no? pero como verá pasa por pueblos enigmáticos Chabín y Huanta pasa por Cusco llega a la 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 y va a este al 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 nevado que está en Argentina y Chile hasta ahí llega y pasa va a toda esa zona entonces hablar del del es mucho más enilario que nos faltaría tiempo para explicar pero aquí les damos el alcance de lo de lo de lo que se puede necesitar y cuando se realiza es la fiesta del conchis del Coyuriti es para juntar todo todas las extensiones del Capanian Chile Argentina antes hacía eso se juntaban todos o como el Coyuriti ya que se habla del Capanian porque junta todo el Coyuriti estaba está acá en el Cusco en el Txajara en un cero que se llama pero como la red se extendía hasta 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 el país actual que es Chile y hasta Colombia actualmente es Colombia pero en ese entonces no existían países no existían sino era Tahuantinsuyo entonces Tahuantinsuyo unía a todos acá el norte y el sur ¿no? se reunía acá en esta parte se reunían ¿no? y ya y de paso también el camino Inca hacía que también se contacte con el otro lado que es la yunca la selva entonces había intercambio del lado de la selva con el lado del lado andino y de la costa sí había intercambio ¿no? ceja de selva también ¿no? o sea la ceja de selva y la selva misma propiamente dicha profundidad había intercambio de productos con la parte andina y con la costa ¿no? entonces acá traían la coca plumas este cuero de 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 etc y los de la ciudad intercambiaban con pata maíz etc y si también los de la selva intercambiaban con de la costa con maíz pescado seco y así había intercambio o sea un trueco ya y actualmente podemos hablar del capas nián en lima metropolitana ha quedado vestigios de esto claro en capas nián hay una parte intacta que justamente está dentro de la universidad católica dentro de la universidad católica hay un camino que hay por donde iba está tal cual era tal cual era todavía pasa y en la otra parte ya no porque ya han hecho una pista va a la universidad católica y va el camino inca está así de frente con dos paredes acá al extremo un poco de ruidas pero sí entonces quiere decir que la costa está bien interrazada con los caminos entre el chapas nián sin toda la costa ya solamente hay nada más en otros lados no hay camino del chapas nián claro el chapas nián a pachacama también sería como el camino inca porque salía de cusco y llegaba a pachacama ya ya eso es todo lo que es los caminos intactos hay caminos intactos sí hay caminos intactos hasta ahorita y hay caminos que por falta de mantenimiento no están desapareciendo ahora como ya es patrimonio ya este todos los países que la interna en el chapas nián les dejan considerar que hay que hay que cuidarlo el camino inca donde es patrimonio y con el tiempo se comenzará entonces a caminar por este camino ¿no? porque es muy importante claro que lo conserve es muy importante que lo conserve que lo conozcan caminando cuando lo conozcan por ti ¿hoy en día existe alguna expedición o alguien que realice algún tipo de caminata por el caso en Cusco y en algunas partes falta promocionar más en estos almacenes de camino inca siempre conecta con algún pueblo algún distrito almercio provincia siempre ¿ya? ¿no? eso es sí una pequeña apotación para los limeños que se transportan a diario y son poco observadores podrán encontrar la urbanización ¿no? ha desplazado ha destruido pero el camino del Papacñán en el tono norte es lo que viene a ser la avenida Tupacamá y en el centro del INA vendría a ser todo lo que es la vía expresa si continuamos hacia el sur y los invito a que visiten la ciudadela de Pachacán la ciudadela con sus grandes construcciones de adobes está dividida por un sendero eso también es Papacñán llegamos a Cañete y cuando se internen a Lugahuaná, cuando estén haciendo la visita a la ciudad de Lugahuaná, solamente miren la ladera del Cerro del Frente ahí hay camino Inca, Japañán con piedras que están encarnando ladera de cerro, para mí es un gusto compartirlo con ustedes Listo Muchas gracias Carrie, tenemos unos cuantos comentarios y preguntas Sí, espera, espera Todavía no termino mi exposición, toma ¿Pero hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, por eso digo A ver La pregunta Juan Carlos Confán dice, hablando de puentes colgantes aún en la actualidad hay comunidades que se dedican cada año en cambiar los puentes trenzando fibra vegetal para formar soga Vulcano pregunta ¿Dónde es ese lugar donde has hecho la entrevista? Ah, ese lugar es en la Biblioteca Pública de Lima Biblioteca Pública de Lima Es la única la única sede que está en el centro de Lima y la sede nueva que han abierto el año pasado está en San Borja pero esa es la que más la que más historia tiene porque ahí ha vivido San Martín San Martín y Rosa Campuzano su amante ¿no? Quien dicen hasta ahora está presente en algunas exposiciones y conferencias que dan en la noche los expositores han visto o han escuchado algún llanto o han visto una mujer de blanco ahí eso tiene mucha mucha historia tiene esta Biblioteca Nacional que hoy en día pues aparte de tener una comiteca que enseña a todos los niños que incentiva la lectura tiene también enseña ballet danzas folclóricas guitarra música Perfecto a ver Marisa Petruccelli dice dice Pachamama exigirá y nos tragará a todos si no cambiamos nuestros modos de existir Volcano V dice solo les faltó conocer la rueda Marisa Petruccelli dice los aztecas serán aún más expertos si pudiera elegir entre ser maya azteca e inca elegiría ser azteca sin duda Volcano dice los aztecas serán grandes por otras civilizaciones que les dieron el saber los incas solo lo hicieron todo Galex X dice si conocían la rueda solo que no la usaban porque creían que así el tiempo pasa más rápido y Volcano eso ya se demostró como la tallaron y Marisa Petruccelli los abrigos peruanos de llama y vicuña que protegen el frío hasta la Antártida bueno bueno muchas gracias por todos esos comentarios y bueno pues adelante que qué tipo de mercancías se transportaban a lo largo de esta gran autopista de los incas como dije como dije con las fotos que te he mandado como dije vamos a ir por orden porque tenemos que hablar sobre la isla de Amantani sobre los apus y sobre la fiesta del Coyurri entonces vamos según la mercadería como ya lo dijeron si se iban por la costa no solamente no solamente transportaban maíz papas no solamente transportaban coca o animales también porque hacían intercambios sobre eso sino también este transportaban mensajes los chasquis los chasquis la otra foto Tomas los chasquis Tomas ya este por ejemplo es una parte del Capacñán en Bolivia por ejemplo ¿no? es un ejemplo para que ustedes vean que no solamente existe en Perú esto también abarca también Bolivia sigue Tomas ¿ves? esta por ejemplo como ya la UNESCO en el 2011 2008 lo hizo como ya lo hizo patrimonio cultural intocable ¿no? humano lo declaró patrimonio inmaterial de la humanidad es decir por eso por eso el gobierno y la UNESCO han puesto interés en restaurar estos caminos para que pues quede para la posteridad ¿sigue Tomas? Tomas sigue otra foto ya este es un tambo en este tambo ¿qué se encuentra? ustedes pueden ver ahí unas como especies de ventanitas esos son los cuartos de descanso que utilizaban los chasquis o tal vez la panaca que iba que iba por el camino de los tambos ¿no? también en esos tambos se podían encontrar diversos tipos de comida que necesitaban para alimentarse y también para sus ganados porque recuerden que no solamente iban los chasquis como dije con sus quipus sino también iban pues con las llamas vicuñas para los intercambios para el trueque ¿la otra foto Tomas? los puentes colgantes este es un puente colgante que está en Cañete antes del Unaguaná hay un puente colgante ese es un puente que sí como dijo Juan Carlos hay comunidades y también ya ahorita las personas en la misma comunidad los mismos pueblos se ponen de acuerdo para poder cada cierto tiempo restaurar ¿la otra foto Tomas? pues esta es una vista del puente colgante en aérea hecha por un dron para que así para que así puedan ver el largo y lo que y lo que pues este tenían que pasar ¿no? porque ven si ustedes la parte de abajo es como una especie de precipicio abismo y pues este hasta hoy en día la hasta hoy en día se ha quedado así porque es patrimonio cultural por eso es que no puede ser cambiado porque bien ahí podrían poner una pista un puente ¿no? pero se ha quedado así entonces cada cierto tiempo cada año se dedican a reforzar esos puentes ¿la otra foto Tomas? como dije los chasquis los chasquis eran tenían una preparación muy muy pero muy 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 estricta ¿no? tenían comían su comida su comida básica era el maíz y la coca ellos siempre llevaban en los quipus en los quipus como lo ven en la cintura ahí llevaban los mensajes de diferentes colores la otra foto Tomas la otra foto ya los quipus los quipus los quipus cada nudo cada nudo cada nudo desde donde empezabas a cada nudo cada nudo era un mensaje tenían diferentes maneras ¿por qué hacían eso los incas? porque supone porque a veces era mucho mejor era mucho mejor llevarlos así que poner que además ellos no conocían la escritura y esa era su manera de escribir cada nudo tenía cada nudo era una letra cada esto y los nudos más grandes eran la separación de cada palabra la otra foto Tomas el santuario de Pucará que ha sido tomada ante un libro que yo saqué de la biblioteca la otra foto Tomas que es importante también la otra foto ahí está la isla de Amantán esa isla es la más importante de todo de todo lo que de todos los santuarios este de todo el recorrido quizás ¿por qué? porque recordamos que salieron de lago de lago Titicaca Mancocapac y Mamaoyo salieron de ahí y fue ahí y forjaron pues ¿no? con su barreta de oro la ciudad del Cusco ¿no? el Tahuantinsuyo la ciudad del Cusco la isla la isla de Amantán está a 400 metros sobre el nivel del mar está si tú quieres visitarla tienes que ponerte en caballito en caballito de Totora en una barquita desde el puente de Puno y navegas por todo el Titicaca la otra foto Tomas la otra foto ya ya ahora en la isla en la isla de Amantán existen los existen los apos ya que se llaman yacasiti que representa a la mujer y la pachatata que representa al hombre se dice que una vez al año una vez al año todos los jueves el primer jueves de cada año se abre el cielo se abre según esta en esta tradición inca que viene que es la fiesta más antigua más antigua se dice que de ahí cuando sucedió esto salió la más antigua de todas una vez al año como dije en enero se realiza esto ellos celebran esto que se abren los cielos que se abren los cielos y se con esto con esto según representa la paridad y la fecundidad la fertilidad porque de ahí salió ellos festejan a la madre tierra y al padre cielo esa es la fiesta por eso es que varias personas hasta hoy en día realizan varios rituales chamánicos tanto en el lado de caca como en la misma isla de amantani la isla de amantani solo cuenta con un hotel de lujo y solamente y lo demás ahí es pura vegetación aparte de estos de estos dos de estos nevados que de estos apus perros más grandes que he mencionado también se encuentra el coanas ¿no? donde es este este coanas es un mirador natural en el cual uno se no se puede parar en la parte más alta de ahí y tiene que ver la cordillera y también puede ver este el copacabana de bolivia en esta isla de amantani la otra foto toma por favor la otra foto como dije en esta isla como dije en esta isla de amantani hay diferent hay diversa hay diversidad ellos aparte de ese solamente hay un lujoso hotel lo demás es igualito es como si tú hubieras retrocedido en el tiempo ahí es se siente mucho más los truenos los relámpagos cuando llueve la gente no la gente no corre porque cae la lluvia la gente corre ¿por qué? porque es como que se abriera el cielo según según las personas que han ido bueno yo tengo familia que ha ido yo he ido pero no la amantani según las personas que se han podido esperar ahí es como que abrieran la ducha pero en mayor potencia en toda la potencia que se puede imaginar está alto porque está a 4.000 metros sobre el nivel del mar es como si se abriera el cielo y los relámpagos los frenos los rayos son pues tienen bastante claridad bastante fuerza bastante fuerza es así que cada vez que sucede esto pues tanto la gente la gente del pueblo como los animales se esconden rápido de su granadero y se quedan todos ahí y acompañan con el muña que es una que es una una plantita para poder es decir que es como un mate para poder calentarse el cuerpo ¿no? ahí se realiza la fiesta más antigua como dije ya del 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 imperio incaico sigue por favor la foto toma este es el santuario del pachacamac pachacamac como ya dijo tomás tiene un significado bastante en este santuario yo puedo darse por mí misma porque ahí en este santuario así como ustedes lo ven alrededor ya está todo urbanizado no se ha tocado nada pero la gente que vive ahí en lo especial pues familia que tengo yo que vive ahí en el alrededor del santuario del pachacamac hemos podido divisar por las noches a veces este tiene sus temporadas como ciertas luces de energía que salen de ahí y entran de ahí es decir se habla que hay una como una especie de ciudadela interterrena y también se han visto objetos de objetos voladores para ¿no? para variar ¿no? pero lo que más llama la atención ahí es la energía que tiene porque no solamente no solamente se ve este vestigio que está ahí sino también se ve todo lo todo lo este lo 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 que tiene porque yo 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 he podido notar que cuando tú te metes adentro de esta ciudadela entras caminas por ahí es como que el viento te dijera algo y tú tú no llegas a caminar casi solo ¿no? porque he tenido la oportunidad de caminar casi sola el viento es como que te dijera algo es como que fuera un cono de silencio como que tú no pues este no es el tiempo se detiene como que el tiempo estuviera ahí estancado hay energía se siente bastante energía y es a veces se siente un poco pesado el otro la otra foto Tomás el huascarán la otra foto es un apu es uno de los apus más importantes recuerda ahí en la parte del huascarán y el huandoy ¿no? en el huascarán por ejemplo hoy en día en Ancash exactamente ubicado en el departamento en Ancash es el departamento en Huaraz departamento este es la su pueblo el huaraz ahí tú puedes encontrar el parque nacional del huascarán en el parque nacional del huascarán vas a encontrar diversas como la laguna de Yanganunco el mirador del Cristo pero lo más imponente ahí son los nevados el huascarán y el huandoy si tú puedes ir en el tiempo donde hay lluvias bueno ahí siempre llueve pero en el en el tiempo de invierno es un espectáculo muy interesante porque el trueno tanto como el rayo el relámpago y el relámpago alumbran el huascarán de una manera muy sorprendente yo lo he visto que fue ahí vaya porque es muy bonito pero estos dos apus tienen una una leyenda una leyenda que se habla que habla pues de los dioses incas ¿no? y les voy a contar cuenta la leyenda que el dios Inti tenía una hija llamada Wandoy esta dios esta hija la hija del dios Inti Wandoy era muy linda tenía muchas virtudes y pues él estaba planeando casarla con con un dios que sea como ella que tenga exactamente las mismas virtudes para así poder pues tener más poder para así poder este tener alguien más apropiado para su hija según decía pero Wandoy correspondía su amor a un príncipe mortal llamado Huascarán que vivía en el en los en el valle de los Yungas tal es así que ellos Wandoy y Huascarán se vivían se veían escondidas vivían sus amores hasta que el padre hasta que hasta que el padre el dios Inti se enteró aconsejándole a su hija que no que desistiera de tal amor y recibiendo la negativa de Wandoy el padre decidió castigarlos a los dos los dos huyeron para este hasta 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 el callejón de Guayas donde está donde les digo donde está en Guayas y decidió convertirlo al príncipe Huascarán en el levado más alto y al Wandoy en un levado más pequeño pero en el medio de ellos para que no se toquen según cuenta el según cuenta la leyenda para que no se toquen pues este pues este decidió poner una laguna como dice la leyenda llora cada príncipe los príncipes lloran su desdicha al no poder estar juntos en el medio hay una laguna hermosa hermosa que se ya que de color azul turquesa llamada Yanganuko ahí vas a encontrar aparte de la laguna hermosa vas a encontrar bastantes vestigios vas a encontrar eucalipto que es muy diferente a lo que encuentras acá en Lima y bastantes tipos de plantas la otra foto tomas tomas la otra foto la otra esta es la fiesta del collo esta es la peregrinación que hacen las ocho naciones o pueblos hacia el collurriti sigue tomas ya ahí en esta peregrinación ya le hemos ya hemos dicho que esto ha sido declarado patrimonio patrimonio de la cultural inmaterial de la humanidad por la unesco en el año dos mil once esta fiesta del collurriti se celebra cincuenta y ocho domingos después de la pasca de la pascua de resurrección ustedes ya pueden imaginarse por la primera foto a noventa mil personas ¿no? yendo a peregrinar cada uno cada quien con su cruz de madera o de carrizo hacia el collurriti hacia el apu ¿no? hacia el collurriti tú ven estas 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 naciones entre comillas o pueblos que se generan hoy en día se llaman portortambo quispican canchi canchi acá acomayo paruro tahuantinsuyo anto yurubam esta esa peregrinación sube hasta el hasta el continsuyo con una cruz cada una cada sus ocho naciones con su respectivo representante cerotizo inca sube hasta la parte más alta y colocan una cruz renovando así rindiendo oculto ¿no? al collurriti al señor collurriti ¿no? luego se bajan y tienen una periodización de 24 horas y tienen lo más interesante del collurriti que es mucho más es una fiesta que es una fiesta que digamos tiene más importancia que el intiraino porque junta todas las naciones o todos los pueblos como quieran llamarlo las naciones pueblos es las naciones entre comillas ¿no? eran pueblos ahora son pues este pueblos y ahí y ahí simplemente pues esto y eso es la más importante quizá es la más importante luego viene sigue Thomas por favor ¿no? con eso terminamos lo más importante del Capacñán y la avenida Tupac Amaru ¿no? la otra Tomás la otra ¿no? como ustedes pueden ver las pistas amplias es una avenida que recorre todo 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 la parte la parte norte de Lima norte de nuestro de Lima metropolitana Lima norte en esa en esa parte como ustedes pueden ver ahora está la estación metropolitano ¿no? que se ha renovado eso era el camino del Capac eso es todo Tomás ¿alguna pregunta? Sí muchas gracias hay varios preguntas y comentarios a ver vamos a ver estamos aquí aquí habría que hacer un directo sobre la meditación de los hijos meditación estoy en proceso de investigación porque el sábado hay una un viaje o una que se va a realizar a Chilca ¿no? en el cual yo estoy invitada y voy a participar pero no tengo muy claro eso pero se va voy a tener a mi alcance personas que están muy muy empapadas de la conmisión anina en lo que es meditación el yoga inca que le llaman ahora bueno ok el aprendiz dice Chasti no solo llevaba los mensajes inca o para el inca hacía posible por ejemplo que el pescado llegara fresco lo más rápido posible al cuasco por eso dije que los chasquis tenían una preparación estricta porque el chasqui no solamente era para aguantar el camino sino también tenían que tener la velocidad adecuada para poder ir de un lugar a otro lo más rápido posible no solamente el pescado sino los mensajes porque eran pues el Tahuantizú era tan grande que el Cusco mandaban para para ya sabes para el norte o para el sur y tenía que llegar lo más rápido el mensaje no solamente el pescado sino también el mensaje de la carne todo lo que usted puede imaginar muchas gracias Matilde por este super chat gracias muchos besos gracias Matilde bueno Marisa Petruccelli dice tenían terribles pirámides Vulcano V pregunta si los aztecas también tenían puentes colgantes tú sabes algo sobre eso no 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 bueno yo tengo un respeto y una fascinación por la cultura azteca la cultura azteca tiene mucho que dar pero más bien yo creo que es en el en el en el plano cósmico en el plano de meditación pues este bueno creo que cuando los aztecas los aztecas me parece a mí que cuando los aztecas ya vinieron ya este se formaron el imperio ya estaba hecho entonces creo que creo que ellos siguieron como se dice la tradición pero a su manera la manera de los aztecas de los toltecas ¿no? de ellos ¿no? pero cada yo la verdad en mí a mí parecer lo que yo he podido estudiar las a los mayas y los mayas tienen una cultura muy rica tienen un calendario que no sé que hasta que hasta hoy en día el calendario maya no se puede no se puede descifrar ¿no? se habló del año 2000 y todo eso pero es un es una es una cultura inmensamente rica que no tiene nada que envidiar a los incas y viceversa ¿no? cada quien ha tenido una participación en la pre en la historia este Tomás muy que ha dejado muy marcado y que también como digo ¿no? este ahorita como estamos los tiempos no deben haber divisiones en países según la cosmovisión habla sobre que nos tenemos que unir como personas es decir no debe haber países en fronteras nada debemos dejar de mentalizar que somos que tenemos un país y que tenemos fronteras porque pues es lo que con el tiempo es lo que nos va a ayudar a unirnos y a ser mejor como América Latina ¿no? la unión es lo único que nos va a ayudar según la cosmovisión andina es lo que dice yo he visto puentes que hasta ahora soportan las bases de puentes de las carreteras han soportado inclemencias del clima y terremotos en Cusca Apurimaki Ayacucho sí sí es cierto el más el puente colgante que tenemos más cerca de Lima es de Batucana y sí tiene un soporte increíble por eso tiene una base bastante exquisita ha soportado los 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 terremotos huaycos ha soportado más que las obras que han hecho los alcaldes desde desde poco dice el famoso los famosos rumichaca y teca dice en yo he visto en Pachacamac un humanoide volador y luces en el cielo cerca de la playa le quería decir a teca que no está fuera de la realidad yo tengo como dije amistades ahí y me he ido a quedar en varias oportunidades para que bueno pues yo no les creía no me decían mira ahí hay ahí de esa luz de esa parte de ahí salen unas luces que hay ovnis y todo eso quédate me he quedado como una semana y todas las noches no veía nada hasta que casi la penúltima noche antes de que yo me vaya vi como una vi como unas energías sin querer salían de la misma ciudadela eran luces blancas que se elevaban hacia el cielo y después ya me enteré hablando con la gente de a pie porque no con mis amigos no con la gente de a pie porque también dentro de la ciudadela vi diferentes este me contaron que sí efectivamente que ha habido presencia ovni y que también ha habido un humanoide o sea un hombrecito con su capucha y así volando por encima del esto sí me han con sí a mí me yo he podido recoger esa información pero si no hay una foto un video que pruebe no puede ser solamente es un un dicho nada más es un rumor pero mientras que no hay nada que pruebe no se puede hacer nada simplemente pues es un rumor pero sí 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 te cae sí sí hay yo lo he visto también ok marisa petruccelli dice hablemos del cerro donde intercepta seres inteligentes la señora Gladys Córdoba usted carri sabe algo sobre esto gracias sobre qué con qué no entendí Gladys Gladys Córdoba sus vídeos de los gigantes y los seres voladores que ella llama si los seres inteligentes de origen desconocido ¿sabes quién es Gladys Córdoba que es peruana también? Gladys Córdoba tiene una reputación muy respetable yo lo personal yo sigo también sus vídeos y sí yo creo que donde lo que pasa es que lo que pasa es que Perú tiene bastantes cerros que gracias a los cronistas españoles no nos han puesto ¿cómo se dice? no nos han dicho la verdad hay cerros que son apus y que no han sido reconocidos o mencionados por lo tanto no me extraña que en uno de esos cerros yo conozco por ejemplo en el sur de Lima un cerro que tiene pues este la el encanto como todos los lugareños lo llaman y está acá nomás a 20 minutos de mi casa es un cerro bastante grande es un cerro hembra como muchos le dicen y pues hay muchos apus que no han sido reconocidos o que no son mencionados pero son tan importantes a veces ya hace poco se encontró un vestigio de huaca en Miraflores por una parte aparte de la huaca pugliana y pues ha sido preservado por eso como digo pues gracias a los cronistas españoles hay cosas que nosotros no estamos no no nos hemos ido enterando sino con el pasar del tiempo pero yo sí sí le creo a la señora sí hay pregunta Volcano V ¿cuántos volcanes tiene Perú? el Sabancaya el Misti el Sabancaya y el Misti lo más importante en Arequipa o sea el Misti es el más grande es el más importante si el Misti revienta es la prensa de Arequipa el Misti es el que más temor da el Sabancaya es el más pequeñito pero al fin y al cabo los dos son volcanes ok Xiomara Charlen pregunta ¿por qué 58 domingos? bueno lo de 58 domingos es es el tiempo que recuerda Xiomara que antes no había un calendario que regía los tiempos ellos se regían por el amanecer por la por el por lo que decía por el sol por la amanecida entonces ellos contaban así la luna las tantas lunas llenas o tantas lunas crecientes así como medían ellos su tiempo no había un calendario por eso es que según ellos para ellos tienen un significado muy importante después de 58 domingos eso es todo según es según es según como medían su tiempo los incas en ese entonces pues no había el calendario como vuelvo a decir tenían otra manera de medir sus tiempos ok Vulcano V dice los chasquis fueron los primeros en delivery y el aprendiz EEE pregunta ¿crees que los incas hayan incluido en sus caminos túneles entradas a cerros de una ciudad a otra sí por ejemplo de intraterrenos sí se habla del cerro Pilán de cerro Pilán que es el más conocido como el avestamiento de ovnis así como el de Argentina es el cerro Pilán que habla de las ciudades intraterrenas también se habla del Apu como lo he explicado antes se habla de que de ese Apu se divisan varias energías se divisan varios este varios este salidas y entradas de gente blanco ¿no? esto es lo que cuenta el pueblo lo que dice el pueblo tan igual como por ejemplo cuando hablan del guandoy del huascarán ¿no? cuando hablan cuando ven que el guandoy está relampagueando mucho y luego el huascarán y así viceversa la costumbre andina la costumbre del pueblo dice de que pues se están comunicando entre ellos ¿no? esa es la la forma como tienen de comunicarse entre ellos según la leyenda que ya conté ok Norberto R.T. pregunta ¿qué nos puede decir sobre la tecnología usada para hacer coincidir cortes exactos en las piedras? Hola Norberto la tecnología que ellos utilizaban pues déjame decirte que a veces mira los los incas tenían herramientas totalmente rudimentarias utilizaban como los andas las de las ligas no había nada específico para cortar ¿no? se habla mucho de las intervenciones divinas las intervenciones de los hermanos mayores y pues este exactamente no hay nada no hay nada definitivo de cómo ellos cortaban sus piedras de cómo ellos hacían ¿no? ok cosas pero no no hay nada dicho el aprendiz pregunta ¿qué explicación podríamos dar a cómo levantaron tremendas piedras de las construcciones incas antigravedad líquido que ablandan las moles construcción por gigantes o qué posibilidades no es parecida a la otra ¿no? es que mira a ver te voy a decir una cosa los incas medían casi un metro noventa un metro ochenta de estatura eran personas muy altas las mujeres eran un poco más bajitas pero déjame decirte que los incas tenían una especie de transporte que no era la rueda sino que pareciera las piedras redondas y ellos la empujaban así pero también se habla de que ha habido mucha intervención alienígena de los hermanos mayores como ya dije por lo tanto ellos tuvieron que haberles enseñado la manera precisa porque pues ahí en Machu Picchu existe la piedra de los doce ángulos ¿no? es una piedra que tiene que tú la cuentas y tiene doce ángulos en total entonces es un misterio ¿no? como una piedra de doce ángulos pudo caber en otras piedras y así como un rompecabezas entonces yo creo que la alimentación aparte de todo también ayudaba la alimentación ¿no? porque como pudieran hablar también los adoquines porque pues ahí son unos adoquines más grandes que yo por lo tanto pienso de que de que no están muy lejos de la realidad que hayan tenido influencia alienígena porque pues en los vestigios que ellos tienen en Sacsayhuamá en los en los santuarios en los en los santuarios y en el camino inca que se ha ido pues este viendo hay dibujos de pues este de así ovalados como gente que huela en ¿no? en los en platos así ¿no? o cosas así como gente de piernas muy largas y cabeza muy chiquita es decir no tenían una ya hablamos creo que del Paití en el Paití hablamos que había un mural donde pintaban ellos sus sus cosas porque no tenían una escritura entonces es igual cuando ellos pintan o dejan una cerámica puesta ahí es porque estaban representando están queriendo decir algo que alguien o eso que dibujaron los ayudó a hacer ese tipo de arquitectura ¿no? este templo que los ayudó a hacer ese camino y viceversa ¿no? Ok muchas gracias Germán Ator Osborne por ese super chat de cinco dólares gracias gracias por tu por tu ayuda y bueno la Palestina Libre pregunta ¿sabe la invitada de alguna asociación o grupo que trabaje en la conservación y propagación de la medicina natural peruana? bueno ahorita el Incarri y hay algunas asociaciones la asociación cultural indígena que es la que se encarga de hacerlos de fomentar tanto las fechas importantes como el Coyurriti lintiraymi el lintiraymi el capa el capa el capa riti son los que se dedican a difundir también en la cosmovisión andina y también la alimentación la curación andina ¿sí? ellos la asociación cultural indígena es la que más es la que está hoy en día este dando a conocer todos no dejando que se pierda la tradición de todas las fiestas incas prehispánicas ¿no? ya sea pues yendo haciendo expediciones hoy en día lo hay si buscan le paso la página después este hoy en día hay una hay una que se dedica a hacer esto ¿no? se dedica a hacer recorrer el camino del capa del Cusco hasta Argentina se dedican también a hacer este la las ceremonias chamánicas en la isla de Antamani o si no en el lago Titicaca después también se dedican a hacer diferentes pagos a la mamapacha al mantapayana allí en barranca así ahorita la asociación cultural indígena y una este una empresa de viajes y empresas están trabajando con eso sí ahorita sí y el Incarry también bueno el Incarry ok el aprendiz EEE dice los más famosos seres de Pachacamac son los globos del Bugs Bunny al revés que presentó el cero a la izquierda en investigación como es el doctor Anthony Choi bueno ese comentario la verdad si tienen que decirle algo al doctor Choi vayan a su casa o donde esté él y toquen en la puerta y díganselo porque yo la verdad yo no soy el doctor Choi estoy hablando por mí ok Marisa Petruccelli dice los vídeos de la señora Gladys Córdoba que filma en los cerros del Perú con respecto a humanoides y seres inteligentes ok ah pregunta si los viste vio los vídeos sí has dicho antes que sí palestina libre pregunta otra pregunta alguien en Perú está luchando contra los saqueos de los tesoros escondidos en las grutas subterráneas que están por todo el país en realidad esto de las rutas y todos esos tesoros hay que hay mucho por hacer porque acá para poder luchar empezando sobre esto tendremos que impulsar primero el conocimiento chamánico incalco la cosmovisión andina como lo están haciendo a veces los narradores orales se tendría que impulsar mucho la tradición prehispánica para que después la gente las personas de ahora en pie comiencen a valorar todo lo que tenemos lo que se está haciendo el ministerio de cultura está haciendo varios eventos que incentivan a visitar los museos gratuitamente para que la gente se entere de todo lo que tenemos de todo lo que hay las historias se puede visitar el museo de la nación el de arte minerales la antropología se puede visitar se puede visitar también la santa inquisición y también hay justamente cuando se habla de estos museos libres en los domingos por lo mañana en la plaza de armas de lima existe una ceremonia que se hizo en el día de lima que era el pago a la pacha en la parte de izquierda del colegio de gobierno entonces sí hoy en día son pocos pero pues la gente ya se está interesando un poco más sobre la cultura prehispánica y sobre cómo conservarla estamos muy lentos pero creo que teniendo un poco más de perseverancia o viendo que la salud del gobierno porque el gobierno no es el que tiene que lanzar esperamos que este alcalde nuevo tome las medidas correctas y se pueda tener este avance de cuidar preservar más y de encontrar más porque si preservamos más las huacas estoy segura de que ahí abajo así como hay túneles subterráneos en Lima que no han sido abiertos al público y que solamente el gobierno lo sabe así también hay túneles que unen es más se habla de ya que hablan de eso se habla sobre que el Kapatñan en el Coyurriti había cierta entrada que unía con los otros apus y que incluso se iba hasta Cajamarca por eso es que por eso es que Atahualpa y los Incas pudieron escapar algunas veces de los españoles si hay si 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 estamos algunos están enterados y como digo otros no pero al fin y al cabo pues es lo que se trata no es lo que se está tratando de hacer ok a ver Marisa Petruccelli dice si hay tesoros intenten que no se entere Fujimori eso eso sí bueno ahorita Fujimori está en el hospital no ya está en la cárcel y su hija también menos mal así que bueno esperemos que así sea que así se queden ok Ciudadano de Saturno dice super interesante invitada guapísima India gracias papalestina libre dice ok muchas gracias valiosísima información Alejandro Pérez Ramírez dice muy interesante el material presentado por Carlos gracias a ver si hay alguno más hola profesor bienvenido eso eran todos los comentarios bueno tienes más cosas que contarnos sobre el capaz genial esta carri quien pregunta eso no te pregunto yo no tomas lo que he contado es todo lo que he preparado si yo te contara algo bueno tal vez no perteneciera al kapak ñan tal vez no yo te podría contar por ejemplo los apus algunas leyendas y todo eso pero al fin y al cabo pues son que son claro que pertenecen al kapak ñan porque es el camino que va de hecho por ejemplo te puedo contar las las personas que han visitado que han hecho la ruta del kapak ñan desde cusco hasta argentina se dice que demora tres meses que demora tres meses y que y que como se llama este que demora tres meses y que es una lucha constante porque suponiendo que entren 90 personas que sean las que quieran ir al kapak ñan 90 personas son personas que quieren 90 personas quieren ir al kapak ñan de las 90 personas todas llevan agua y comida todas ya incluyendo pues la guía los guías no los guías y el y el curaca porque hay un este un señor que es el último por el que queda y es el que va siempre es un curaca este de este de estas de estas 90 personas que pasan por los por las cordilleras no por Argentina Bolivia van descubriéndose como ya como saqué la conclusión en mi en mi blog van descubriéndose unas a otras vale decir la convivencia en esas 90 personas es muy fuerte según lo que cuenta según lo que cuenta esta guía no que hace que hace esta ruta hay personas que discuten se pelean no y muchos se sienten cansados y no llegan no porque es recuerda que estamos hablando de altura entonces hay muchos que se sienten cansados y no llegan hacia el hacia el a llegar a completar todos los todos los todo el camino y se van de las 90 personas quedarán más o menos pues cuantos 60 hasta 50 han quedado y esas 90 personas que quedan esas 50 personas que quedan o 40 o 40 personas llegan hasta el Cusco de una manera diferente con una diferente actitud ya cambian totalmente pues su manera de ser de pensar imagínate todo lo que has pasado has pasado porque ahí no pasas todo verano ahí pasas frío es un es todo sierra es un frío gélido que te corta que te cuarta que te cuartea las este que te cuartea las el labio que si no tienes los implementos necesarios te cuartea te cuartea el labio si no tienes los implementos necesarios pues la cara te la quema el mismo el mismo no solamente el sol el mismo aire te quema la cara el mismo viento gélido te corta la cara la cara te quita cuartea y es todo 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 un cambio todo un cambio ¿por qué? porque pues tienes esposor a muchos se enferman o muchos pues se quedan sin comida y comienzan a compartir entre ellos entonces es ahí donde a veces como dice la guía surgen las peleas es ahí donde pues hay una fogata a veces todas las noches entre ellos y comienzan a poder solucionar sus problemas de una manera muy alturada y muy educada entonces cuando ellos comienzan a querer solucionar sus problemas de esa manera están enseñando según el curaca que de esa manera se arreglaban las cosas en esos tiempos se hacía una ceremonia donde pues se ponía el fuego como como Dios como como elemento que quema todo y se se ponía el fuego y entonces ahí tú arreglabas y exponías tus tus inquietudes exponías tus cosas exponías tus miedos exponías todos y todo el grupo te ayuda muchos como dice ella no llegan se van ¿no? entonces el guía los acompaña y los lleva hasta hasta la ruta que los permite irse para que se vayan a su casa ¿no? pero la mayoría de personas pues este la mayoría de personas de los 90 como te digo llegan 50 personas y esas 50 personas tienen otra actitud tienen una actitud más este más este positiva saben cómo hablar ya comienzan a pensar de otra manera te cambia totalmente la mentalidad eso eso es el capa ñan por eso es que en los tiempos sincaicos el capa ñan como dije no era para todo para todo como dijo el historiador el narrador no era para todos era para la panaca ¿por qué? porque la panaca pues era la que la que pasaba todos estos vestigios y la que aprendía a solucionar esos problemas por eso por lo tanto ya son exclusivos de la panaca los chastis y los guerreros pero no para todo el pueblo eso es lo que te puedo yo decir lo último que te puedo decir del capa ñan pero por ejemplo aquí en Europa la red de carreteras que tenemos está construida sobre muchas calzadas romanas por ejemplo la autopista A7 en España está sobre la vía augusta romana las peruanas también están construidas sobre el capa ñan claro el capa como dijo nuestro amigo el narrador José Luis Guardia esa el capa ñan la última foto que mostré de la avenida Tupac Amaru ¿sí? es el capa ñan porque recuerda que no solamente pues este es una era una ruta y el y el Tupac Amaru Tomás antes de existir antes de que existiera una pista era un real capa ñan porque yo lo he pasado antes yo trabajaba por tomas por comas por comas trabajaba yo y es un sitio es un arenal horrible bueno era un arenal horrible arenal que quemaba que quemaba que quemaba los pies y ibas hasta con zapatillas entonces ahí si ha estado construido es que es que es que España es muy diferente el terreno pues no estamos en España yo no sé cómo será el terreno ahí si será arenoso si será agreste o no sé cómo será el clima tampoco ahí pero acá en Perú acá en Perú te digo la tierra quema la tierra en este en Tupac Amaru en la avenida Tupac Amaru antes de ser asfaltada antes de ser de ser este lo que es esta esta avenida moderna y súper grande era pura tierra pura tierra y pues ahí solamente pues había una pista pues insignificante que pasaban todos los carros y nada más hoy en día ya es una autopista grande que abarca diferentes que tiene dos cuatro carriles que tiene un poste que tiene pues el metropolitano que es como el metro de ustedes pero más chiquito que nos ayuda a trabajar la gente del cono norte al cono sur en 40 minutos entonces pero antes si yo hubiese sabido que ese era el capañán lo hubiera grabado aunque sea porque pues yo he pasado de esos sitios y los he caminado y es horrible es horrible y bueno Cusco era la capital de los incas y la red del capañán estaba construida de manera radial de manera que todos todos los caminos conducían a Cusco o se tenían en cuenta también otras ciudades menos importantes bueno como como lo explicó Cusco es la por eso es que no sé si habrás escuchado esa 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 frase que decía Cusco ombligo del mundo bueno pues te diré Cusco conectaba todo Cusco conectaba hasta Argentina y hasta Chile claro que había ciudades menos importantes menos importantes como dije ya hecha por los cronistas por los cronistas españoles de que le quitaron cierta notoriedad pero hay que nos han quitado un poco de identidad sino sincera sino sincera sino sincera porque pues algunos cronistas para beneficiarse para el beneficio de ellos mismos han quitado cierta identidad a algunas ciudades que valen la pena mencionar como Maturana por ejemplo que tiene el Pairacaca que es muy lindo muy lindo yo lo he visto lo he visto el palpado es un agreste pero es hermoso ese lugar el Pairacaca el Guarochirí por ejemplo o Lunahuaná que si hubiera sido preservado hubiera sido mejor que no es mencionado dentro del Kapañán pero es muy importante la parte de Cañete Lunahuaná ¿sí? Bueno pues a ver llevamos ya una hora y media casi vamos a ver si hay alguna pregunta más y si no pues ya iríamos terminando a ver a ver a ver a ver a ver cuando hacemos La Aprendiz EEE pregunta si crees que los incas del Paititi, que los del Paititi fueron los antecesores de los incas. Bueno, ya ese tema lo he tratado. Como dije, el Incarri, cuando terminó de hacer el Cusco, cuando terminó de forjar y dejando a Pachacute como el jefe de todos, se fue a descansar. Pero cuando hubo la invasión de los españoles, varios tesoros, como el disco solar, fueron llevados hacia ahí y desaparecidos. Se habla de esto, pues, no fueron antecesores, Aprendiz, fueron los mismos que estaban ahí. Porque hoy se habla del Paititi, la ciudad perdida de los incas, como que los incas hoy en día viven ahí, pero representados en animales. Puedes decir, jaguar, lobos, cóndores, águilas, halcones. Ok, pues, bueno, no hay más preguntas. Hola, Alan, bienvenido, gracias por venir. Y hay algo más que nos quieras decir antes de terminar esta Cusco? No, 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 no. Ok, pues, muy bien, muchas gracias. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Agradecerle al chat, agradecerle a las dos personas, Matilde y a la persona por el super chat. Agradecer a todos los que han estado dando sus comentarios y, pues, invitarlos, ¿no? Que se suscriban a mi canal y a mi fanpage y que me visiten en mi blog. Tomás. Perfecto. Pues, muchas gracias, Matilde. Gracias a todos los espectadores que han estado presentes. Misterios prohibidos. Pregunta si el Kapaq Ñan también era subterráneo. Has dicho que sí, ¿no? Que sí, supuestamente sí. Hay vestigios de que sí, pero no sé. Son leyendas, mitos, pero no hay nada concreto, ¿no? Es decir, los historiadores, los historiadores, cronistas, como María Argueda, solamente han descrito el Kapaq Ñan tal cual, ¿no? Pero no hay nada específico del subterráneo. Pero las personas, el pueblo habla sobre que, pues, el pueblo, la gente del pueblo sí tiene conocimiento de que eso sí existe. Muy bien, pues, terminamos aquí, pero antes de que se marchen, les quiero pedir, les quiero invitar al próximo programa, el próximo Hangout, que empezará dentro de 20 minutos en mi otro canal, súbdito del gran monarca, con el gran amigo Óscar Díaz. Vamos a tratar diferentes temas. Creo que me dijo varias cosas, ahora mismo no recuerdo exactamente qué, pero ya vamos, seguro que serán interesantes y ahí en el chat les dejé el link del próximo programa. Ya saben, dentro de 20 minutos les esperamos a todos en el canal de súbdito del gran monarca. Por ahora, muchas gracias a todos, gracias a nuestra tertuliana Carri por haber presentado este magnífico tema y gracias a todos los espectadores que han escrito en el chat. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos los espectadores. Gracias, Marisa Petruccelli, Xiomara Chalén, Misterios Prohibidos, El Aprendiz, EEE, Ali Falcón y todos los demás, muchas gracias. También 117, gracias, también 117, gracias por tu comentario. Gracias a todos y buenas noches, nos vemos en 15 minutos, chao.